Por debajo del mar Por debajo del mar Por debajo del mar En donde escondo un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contendo, si distinto Nunca más te dejo ir Es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te encontrarías Esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Y no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absurde Si despacio Despacio Me haces tuyo Con el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Me absurde Me absurde Si despacio Me haces tuyo Por el orgullo en mí Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Sin ti